Y ahora vamos a la crítica del cine con Juan Carlos Ampiez sobre la última película dirigida por Clint Eastwood, el caso de Richard Jowell, que ha generado una ola de críticas en los medios de comunicación en Estados Unidos. Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Ampiez. El 27 de julio de 1996, un atentado terrorista tuvo lugar en el Parque Centenario de Atlanta durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Clint Eastwood reivindica al héroe de la vida real que surgió de ese evento en El Caso de Richard Jowell. Jowell, interpretado por Paul Walter Hauser, es un tipo sencillo, un adulto que todavía vive con su madre. Sueña con ser policía, pero lo más cerca que llega es a trabajar como guardia de seguridad. Richard encuentra oportunamente la bomba, reduciendo el número de víctimas potenciales, pero las autoridades y los medios se vuelven en su contra. La recreación del evento es emocionante, y por unos momentos, la película se presenta como un fascinante drama de la vida real, donde el celo profesional conduce a errores garrafales. Sin embargo, la devoción por Juegos depende de convertir a la gente interpretada por John Hamm en un patán. Y a la periodista encarnada por Olivia Wilde en una arpía dispuesta a intercambiar sexo por información. La suspicacia frente a las figuras que encarnan a la burocracia gubernamental, la prensa y la academia, delata un discurso populista y conservador en clave norteamericana. El caso de Richard Jowell simplifica las complicaciones éticas que le habrían convertido en un drama más interesante. Sin embargo, puede disfrutar de las actuaciones de Sam Rockwell como un apasionado abogado defensor, y Kathy Bates como su abnegada madre. La política de la película es problemática, pero su narrativa es envolvente y efectiva. El caso de Richard Jowell es una buena película, que recomiendo con ciertas reservas. Esté pendiente de su estreno, y véala en su pantalla favorita. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín, y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente de Nicaragua.